Muy buenas noches, son las diecinueve cincuenta y ocho minutos del día treinta y uno, estamos hablando martes treinta y uno de octubre del año veinte veintitrés. Estamos ya casi finalizando lo que son las sesiones de Instagram. Estamos a día martes, no, estamos en la sesión número catorce de lo que es Instagram. Sesión número catorce de Instagram, semana cuatro. Segunda jornada de la semana. Así que bendiciones, saludos, vamos a ver quiénes están ya en la sala de espera para darles el pase a lo que es la sesión. de este día, sean bienvenidas, bienvenidos. Estamos a un minuto de las ocho de la noche, un placer. Sean bienvenidas, bienvenidos en esta noche. Saludos, Cristina Martínez. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ahorita tratando de llegar a la casa. Ah, ok, excelente. Gracias por notificar, un gusto saludarle. Bueno, gracias. Bienvenida. Saludos a Kevin, Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenido. Gracias, igual. ¿Cómo está el clima por allá? Está fresco, ¿verdad? Ahorita está bien. Con todo. Sí, en varios lugares. Bueno, póngase cómodo, tacita de café, y por supuesto, a disfrutar la clase de ahora, son las ocho de la noche. El recorrido es largo, nos faltan trece personas, apenas tengo dos participantes, que sería Cristi y usted. Por favor, colocar presente y en el chat de Zoom, para que quede evidencia de la asistencia. Muy bien. Vamos a dar unos minutos de espera. Ok, ya se empiezan a conectar. Vamos a ir dando el pase respectivo. La 20.01. Buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. Para servirle. Rosa de Los Ángeles, ¿cómo está? Hola, buenas noches, licenciado. Bien, gracias a Dios, mire. Un gusto saludarle. Gracias, igual. A la orden, bienvenida. Ok, vamos a seguir dando los pasos por acá. Y saludo Briseida, Cubías, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú ven? ¿Tú ven? Ayer no pude estar, perdón. Me sentía mal y me quedé dormida. Ok. Respondiendo energía. Me sentía muy mal. He tenido unos problemas de salud, pero ya era, sí, jadeo. Me siento mejor. Aquí estoy. Bueno, excelente. Entonces, gracias por su presencia y a todas y todos también que la pasemos bien esta noche y pues ir marcando presente. Les agradezco mucho en el chat de Zoom. y vamos a ir dando pase en la sala de espera. Vamos a ver cómo estamos por acá. Vamos a ver un poco aquí los efectos especiales. Gracias, pues ya están anotando. Imagínense, vamos despacio. Tenemos seis personas. Así que nos faltarían nueve para llegar a los quince asistentes. Vamos a estar pendientes ahí en lo que es el chat de Instagram. Para ver cómo, cómo vamos. Tienen algún inconveniente. Sé que la lluvia en algunos lugares está complicada. Aquí sí ha estado lloviendo durante el día, pero justamente ahorita está tranquilo. Ok, seis participantes. Nos faltan nueve personas para poder dar inicio a la sesión de este día, treinta y uno de octubre. Marvin, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Eric. Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido. Gracias, Iwaldi. A la orden. Ok, siguen conectándose. Gracias por colocar presente. Y nos faltarían ocho personas en este momento para tener el cupo correcto para dar clases en esta noche. Paso a paso ya, pues solo nos quedan dos sesiones. Estaremos hablando de miércoles primero y el lunes seis. Y ahí cerramos este recorrido. Ok. Por ahí estaba haciendo un poquito de un comentario en el estado y en el video del marketing uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cómo podemos sacar nosotros conclusiones de cómo nos va a servir conocer, ¿verdad? De qué va cada uno. Saludos a Mayra, Carolina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, pues estamos con ocho participantes. Soltarían siete. Son las 20.04. Prácticamente hemos estado arrancando al filo de las de las ocho, diez, once. Así que muchas gracias, ¿verdad? Para aquellos que día a día perseveran. Algunos sé que les ha costado y no han podido conectarse y pues no han logrado la asistencia que pide lo que es inglés corporativo y por supuesto InstaFor para que les acredite el diploma de participación. Gracias de nuevo por colocar presente. Aquí tengo, vamos a ver, Alejandra Nicole. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Un placer. Faltan seis participantes. Pueden escribir por ahí, por favor, en el chat. ¿Tienen algún inconveniente? ¿Van de camino? Yo con gusto pues voy a estar acá tomando eso. Esos apuntes ahí. Gracias, ya se reportan. Nicole ya puso un placer. Buenas noches. Gracias, Nicole. Y la mayoría ya se presentaron. Cristina ya puso ahí. Kevin, Daniel, Risaida, Rosa, Marvin, Mayra y Nicole. Daniela Vega también y Yahaira presente. Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Y tenerles acá, pues, para mí es un gusto siempre. Y vamos a seguir dando pases. Tenemos ya diez participantes. Nos faltan cinco. Son las 20.06. Estamos ya en las últimas sesiones. Gracias por conectarse. Yahaira, saludos. Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias. Un gusto. A la orden. Gracias, igual. Ok. ¿Quién más se conecta? Alba Vides. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Un placer saludarle. Bienvenida. A la orden. Gracias. Ok. Nos quedan cuatro participantes. Para tener el mínimo. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias por escribir presente. Y no se les olvide. Gracias por activar las camaritas. Salvo aquellos que van en camino. Pues, si no pueden hacerlo en este momento. Les suplico. Lo puedan hacer pronto. Eso nos ayuda a mantener también esa dinámica. De poder estarnos viendo. De repente hacer preguntas. Y, pues, poder aprender también de ustedes. Yo me lleno mucho de las experiencias de ustedes. Tenemos a la vez once participantes. Quedan cuatro. Si me ayuda. Creo que fue. que Jaira y Lady creo que estuvieron ayer escribiendo. Si me ayudan a escribir ahí en Whatsapp. Mientras yo doy pases acá. En lo que es la sala de espera. Ok. Bella ya notificó ahí a través de mensajes. Pues, aquí está el transporte. Gracias. De verdad. Gracias por ese esfuerzo que hacen también. A veces toca estar fuera y pendientes. Tenga cuidado. La verdad también. Mientras se desplazan. Hace sus hogares. Muy bien. Repito. Once participantes. Son las 20.08. Estamos en punto de tensión. Gracias a Yajaira que me está apoyando ahí en el Whatsapp. Gracias. La verdad. Me ayudan bastante. Y no sé si Pau va a conectarse. O Geise. De inglés corporativo. Siempre tenemos acá. Cuatro para poder iniciar. Así que les digo rapidito. El marketing 1.0. Pues, nace desde la década de los años 50. Con la publicidad tradicional. Es decir, solo se publicaba. Se daba a conocer. Publicidad. Impresa. Más que todo. Estoy hablando de los 50. 60. Es el auge del marketing 1.0. Porque de ahí nace. Hay varios autores. Casi se le atribuye a Jerome McCarthy. Las cuatro P del marketing. Aunque hubieron otros contemporáneos. ¿Verdad? Que estuvieron colaborando con diferentes temáticas. Entonces, 50. 60. Más o menos allá por el año 90. 95. Que empieza el auge del internet. Empieza a aparecer ya el marketing 2.0. A través de correo electrónico. Y pues ya era una forma de poder interactuar con mensajes. El 2.0. Vamos a dar pase a Paola. En este momento. Permítanme. Vamos a darle acá. A darle. Y seguimos dando admisiones acá. Creo que con dos que entran ahorita. Ya llevamos 12. Tenemos 13. Nos faltan dos. Gracias. Jaira que está también haciendo el llamado. Ya tenemos 13 participantes. Saludos a Pau. Y gracias por reportarse Nancy Alejandra. Reina Tobar también. Y también entraron otras compañeras por ahí. Por favor, colocar presente y saludos. ¿Verdad? Bienvenidas, bienvenidas. Tenemos 13 participantes. Ya son las 20. Es decir, estamos al filo de la hora. Dos participantes. Nadie se ha reportado ahí en el chat. Que van camino. Creo que ahorita vamos a esperar ahí. A ver qué nos dicen. Puede ser rápido acá el pase. Tenemos Alba, Alejandra, Bella, Brice, Christy, Daniela, Kevin, Marvin, Mayra, Nancy, Rey. Reina, Reina Tobar, Rosa de Los Ángeles, Yahaira. Ahí están 13 participantes. Repito, pues, el 2.0 allá por el 95. Es decir, que casi 40 años, casi 50, para el marketing 2.0. Allá en el 2003, 2004, que empiezan las redes sociales, ya se empieza a ver mucho el marketing 3.0 porque ya hay email, hay páginas web con buzones de mensajería. Y también ya algunas redes sociales precursoras dan el pase al marketing enfocado, pues, a lo social. Marketing 3.0. Silvia está ahorita entrando. Nos faltaría un participante ya con él. Y nadie se ha pronunciado por ahí que va de camino. Primero digo que se lo reconectar pronto porque sí, ya con Silvia llegamos a 14. Y, ah, ok, ya entra Eber también. Y con él llegamos. Gracias a Dios. Ok, Silvia tiene problemas, pero igual, sabemos que ella está ingresando ahí. Si me ayuda, Pau, reenviando el link para que pueda Silvia volver a probar. Y ya con ella llegamos a los 17, que serían 2 de inglés corporativo y 15 de asistentes. Y ahí esperamos la señal. Ok. Silvia está tratando de ingresar. Voy a ver si hago aquí el movimiento. Ok. Ok, Silvia y con ella estamos. Aún me aparece en sala de espera. Ok, se salió. Creo que está intentando nuevamente. Ahí esperamos las indicaciones, Pablo. Para poder escribir su ok. Y que se desarrolle por la sesión. Bueno, Dani, sí falta un participante, ¿verdad? Está intentando. Ya había entrado Silvia, pero se salió. Está intentando de nuevo. Silvia se quedó como en stand-by ahí. Pero ya con ella sí llegamos a los 15. Ella ya había entrado, pero no pudo entrar. O sea, se quedó joining, conectando. Pero sí con ella. Quizás tienen problemas de internet. Esperemos un minutito más, tal vez se conecta para poder dar inicio. Ok, Pablo. Bueno, fidámosle a Dios que todo le salga bien a Silvia para que iniciemos la sesión. Estamos ya al filo. Dos sesiones más y damos por finalizada las cuatro semanas Instagram. Ok, tenemos a Reina Tobar. Ok, Silvia aún no ha entrado. Bueno, Pau, sí, tiene problemas Silvia con ella. Hacemos los 15. Son las 8.16. Está intentando. Ahí serían dos cosas, quizás. Si está por datos, reiniciar el dispositivo. Y si está con Wi-Fi, a veces reiniciar el modem. Si usted da inicio a la clase, esperemos que ya sea una pronto. Ok, gracias, Pau. Voy a cerrar la sala de espera y me voy entonces a dar pase. Vamos a iniciar entonces. Gracias por la espera. Voy a proyectar. Y le voy a pedir a Cristina que me confirme que ya aparece la presentación. Vamos a mover acá. Vamos a iniciar. Ok, estamos ahí. Oye, Jaira, estamos ahí activados. Tenía la otra presentación. Estamos ahí. Sí, ya se ve. Gracias. Ok, pienso que vamos a dar un feedback, ya que esta semana habla mucho de la interacción. De hecho, como nos queda a nosotros prácticamente esto, lo que veíamos ayer, de las encuestas, la parte de la interacción. Tenemos una parte que es la parte de Switched Ups, que prácticamente sí ya sería para cuentas grandes, que lo que hace ya integrar esos enlaces que son para cuentas verificadas y cuentas de negocio con más de 10,000 seguidores. Obviamente, lo que hace es enlazar, pues, URL específicas. Les cuento rapidito. En un momento, cuando tengamos esas audiencias grandes, la ventaja que tenemos es la siguiente. Fíjense bien. Cuando vemos las páginas web, cuando vemos marketing web, resulta de que los webmaster a veces nos configuran muy amigables las páginas hasta el punto de que no lleva un orden. Es prácticamente para los que manejan las APA, ¿verdad? Las normas APA. En las páginas web sucede lo mismo. Todo tiene un criterio de estructura en el cual lleva un orden para hacer muy amigable lo que es, pues, las páginas web para lo que son los internautas. ¿Qué pasa con los Swipe App? Es una forma de que nosotros enlacemos lo que es enlaces de nuestra página web. Prácticamente esa es la función de los Swipe App. ¿Qué recomiendo yo? En primer lugar, a veces resulta que hay quienes erróneamente, y obviamente no tenemos la culpa, o muchas veces lo hacemos por instinto, que a veces uno espera que al compartir ciertos enlaces que sea la gente la que busque la información. Por ejemplo, si yo solo pongo mi página web, la titular, ¿qué sucede? Obviamente la gente accede a mi página general y si está mal estructurada, es decir, no tiene como, por ejemplo, una estructura que sea bien dinámica, que tenga, por ejemplo, landing page, ¿verdad? Las landing pages sirven como para, son páginas de aterrizaje que aparecen por ahí y le van mostrando como temática. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a las personas. Imagínense que yo soy un jean y tengo mi página web, ¿ok? Yo digo mi home, obviamente va a ser una barra, que es lo más moderno, lo que más, cuando digo la barra, es un banner, un banner pues horizontal donde está lo llamativo de la página. Entonces la gente llega ahí. Pero, cuando repito que tiene que llevar un orden, sería, tengo mi home, habla un poquito de mi historia, pero lo que más la gente le ayuda a tener una experiencia agradable y de conexión rápida, es que luego de la home, yo me voy a los servicios que ofrezco. ¿Qué es lo más recomendable? Que hayan botones o landing page, que son esas páginas que a veces son un poquito molestas cuando se configuran mal, se ha fijado que usted va scrollando, y de repente usted va bajando, y pum, aparece una página acá, y que va siguiéndola. Usted va bajando y lo va siguiendo. Entonces, esa landing page se coloca muchas veces para interactuar acerca de los clicks que yo voy dando en la página. Si, por ejemplo, yo entro al home, leo un poquito, pero la gente dice, yo voy directo porque soy un levantador de peces, quiero ver cómo está el jean. Entonces, de repente puedo tener nuestros servicios. En el home puede estar instalaciones, la gente quiere conocer instalaciones, y pueden aparecer esas landing pages como para, a donde yo le dé clic, ellos van interactuando, pero eso lo hace el webmaster, el que programa la página para que sea una forma agradable. Lo mismo sucede en Instagram. Nosotros podemos utilizar esos botones, el swipe up, para poder darle una experiencia al cliente de acuerdo al contenido. Así son los links que nosotros le compartimos para que él vaya a visitar ya un contenido más amplio. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, alguien que ya scrolló en mi Instagram, ya vio los postos, y de repente quisiera, digamos, comprar un contenido más amplio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!